Favre llegó y puso a bailar a su pueblo. Así ha sido siempre durante los 30 años que tiene la banda ese grupo de músicos comandado por el improvisador mayor. Con una gira por tierra, los programenses celebraron tres décadas con la sonoridad que les caracteriza en Cuba y en el mundo. El pueblo le corrió y le gozó con la sabrosura bien cubana que acostumbra hacer brotar del público cuando arranca a improvisar el hijo de San Luis y de Manzanillo. Muchos éxitos suma la agrupación en 30 años y su líder asegura que vendrán más porque la música y el buen hacer perduran. Luego de presentarse en Jiguaní, Yara, Campechuela, Media Luna y Manzanillo, terminó la gira en Bayamo justo en plena celebración por los 510 años de la villa, un regalo que todos agradecieron. A lo largo del periplo, Favre y su banda recibieron varios reconocimientos allí donde se presentaron. Así sigue Favre para adelante, guerreando, cantando e improvisando, con la seguridad de que llegó y no se va. De ese gran mail con la colaboración de Videos Crisol, Celia María Reyes Casate para el Canal Cubano de Noticias.